Para hablar de lo que está pasando en Chiapas, muy preocupante, saludo de nuevo a Héctor Javier Sánchez, el es investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, y ya desde hace rato él nos decía que su estado, el estado de Chiapas, pues estaba en un polvorín. ¿Cómo te va Héctor, Javier? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va por allá en México? Pues mejor que en Chiapas, creo, ¿no? Parece que sí, un poquito parece que sí. A ver, ¿qué está pasando en esta zona fronteriza con Guatemala? Se habla de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sí, ya lo habíamos hablado, ¿no? Que es un conflicto que viene increchando. Ahora sí, hubo un evento que lo volvió a hacer visible, como hace ya, pues, algunas semanas, lo hizo visible también la cuestión que tuvo que ver con todo lo que pasó en Frontera Comalapa. Y de hecho, pues, más o menos volvió a suceder por ahí. Ya habíamos comentado que no solo es Frontera Comalapa, es Motocintras y Tepec. Me parece que ahí están los aspectos más agudos en este momento, igual que en Chico Muselo. Pero, pues, obviamente está manteniendo la frontera, Mazapa de Madero, Porvenir, La Grandeza, todos esos municipios que están alrededor de la sierra, que están muy cerca de la frontera con Guatemala. Y que, bueno, pues, ven cómo, pues, hay la disputa de esos dos cárteles, principalmente, donde, pues, es la disputa por el control de la migración, del tráfico de personas, o, por supuesto, lo que tiene que ver con las carreteras. Incluso ahora, lo que vimos en estos días que pasaron fue la distribución y precios de los alimentos básicos, ya no solo de las drogas. Y, bueno, teníamos alrededor de, desde el 7 de septiembre, una serie de bloqueos, principalmente en Frontera Comalapa y en Motocintra, y que, pues, fueron cercados. Y por ahí, el día sábado, el cártel de Sinaloa, pues, ya vimos un, por cierto, así que un convoy que pasó ahí en alguna comunidad que está por esta región. Y que, pues, la gente gritaba, les gritaba vivas y todo, ¿no? Y que uno se pregunta realmente si pudiéramos llamarle que es una base social. A mí me causa un poco de ruido ese término. Y que tanto, digamos, hay gente que, pues, pertenece al mismo cártel y que tantas hay personas que son obligadas a estar ahí. Fíjate que... Y no lo solo por este bloqueo, perdón, sino también por otras manifestaciones que ha habido, ¿no? Sí, así es. Fíjate que leí una crónica, creo que la mejor que leí en Chiapas, paralelo, de Ángeles Mariscal, si no mal recuerdo, en donde ella dice que más bien los obligaron a la gente a lanzarles vítores a los del cártel de Sinaloa. O sea, que los están comprando o presionando a la población civil, Héctor Javier. Pues yo diría que básicamente presionando, ¿no? Ahí los habitantes de algunas comunidades, pues no tienen de otra, ¿no? O son amenazados, son extorsionados, ahí hay que pagar varias cosas. Estamos hablando, fíjate, ahora que mencionamos el reportaje de Ángeles Mariscal, yo diría, ella lo ubica más o menos en 280 mil habitantes. Así es. Nosotros haremos el intervalo entre 250 mil y 300 mil. Y aquí lo preocupante, pues, es, dado que se va acentuando este conflicto entre sus cárteres y la intensificación del reclutamiento forzado que está habiendo de personas. Les decía, pues, no solo a la gente lo utiliza para estar en los bloqueos, sino también, inclusive, como escudos humanos para estar ahí. Y que esto, pues, ha obligado que, pues, en algunas comunidades nadie pudiera salir de estas y que, pues, hubiera una gran escasez de víveres, de alimentos, de gasolina. Y, de hecho, hubo varios días en que prácticamente la población se estaba abasteciendo más del lado de Guatemala que del lado de México. Y eso, inclusive, pues, ha llevado que, por ejemplo, el gobierno guatemalteco, pues, haya también ya reforzado la frontera que tiene que ver con estas, con esta zona, con esta zona geográfica. Y que, pues, se habla de alrededor de mil, mil quinientos elementos que desplegaron en algunos municipios guatemaltecos para tratar de impedir que en algún momento, dado los cárteres mexicanos, lleguen por allá, ¿no? Inclusive, también se habla de que en aquella zona opera un par de allá en Guatemala, que es afín al cárter Jalisco Nueva Generación, lo cual, así, se pone en una zona muy preocupante. Este cárter se llama Los Huistas, algunos de los cuales, pues, lo ubican como una parte del cárter Jalisco, pero otros lo ubican como que es un cárter propio de Guatemala, pero sí, tiene para que esté hecha colaboración con este cárter. Héctor Javier, la pregunta que nos hacemos aquí desde la capital, desde la Ciudad de México, es, ¿dónde están las fuerzas del Estado mexicano, Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, municipales, en toda esta historia? Porque, pues, es el gran ausente, Manu. Sí, sí, mira, Ejército y Guardia Nacional sí hay aquí en el Estado de Chiapas. No sé si en algún momento la lógica sea tratar de evitar al máximo los enfrentamientos con este tipo de cárteres. De hecho, pues, están ahí, pero en algunas zonas vemos que no intervienen o ya llegan, digamos, pues, pasado un tiempo, ¿no? Lo vemos ahora con lo que sucedió esto, digamos, que la situación más crítica ha sido entre el viernes, sábado y domingo, y el lunes, pues, ya empezaron a entrar. Bueno, se envió un convoy, lo ha sido el tribunal presidente, de por lo menos 800 miembros del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales, en fin. Como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no?, que han evitado al máximo tratar este tipo de enfrentamientos. Supongo que por ahí es la lógica y que ahora, pues, lo que esperamos es de que, pues, no abandonen esta región, que se queden ahí, porque sabemos que el cárter de Sinaloa, pues, va a buscar que, pues, desalojar al cárter Jalisco Nueva Generación. De hecho, si ustedes ven los videos y los oyen, mencionan ellos que van a la frontera con Malapa. Algunos decimos que afortunadamente no llegaron a esa frontera con Malapa porque, pues, todo indica que ahí ya lo estaba esperando el cárter del Jalisco Nueva Generación y, pues, a lo mejor estaríamos hablando de una, pues, de una confrontación de, pues, ciertas dimensiones, ¿no?, que todavía preocuparían aún más. El hecho es que ni un cárter ni otro se han ido de la región. Ya llegó las, ya llegaron las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, las de disuación, como también les llaman, y esperemos que sí permanezcan ahí, no solo, digamos, para evitar una conflagración entre estos cárteles, sino también para proteger a la población, que hace rato tú lo estabas comentando, pues, sí, no les queda de otra, Leo. Ahí tienen que entrarle, insisto, a las actividades que ellos les encomiendan, que ellos les piden, su pena de que pueden ser desde multados hasta en casos extremos, pues, desaparecidos o asesinados. Héctor Javier, ¿qué tanto tiene que ver esto con el año electoral? Hay año electoral a nivel federal, pero también en Chiapas. Y, pues, es tradicional, ¿no?, que en Chiapas los cambios de gobierno siempre se calienta, se agudizan las contradicciones, dirían los marxistas, ¿no?, en todo tipo de conflictos, ¿no? Sí, no, no lo podemos asesoriar, Leo. Aquí lo que podríamos decir también es que, por un lado, la cuestión electoral, como efectivamente lo dices, recordemos que aquí hay más de 120 municipios que van a estar en disputa y que aquí el cártel, pues, obviamente, está tratando de hacer sus arreglos, de tratar de imponer sus condiciones, de decir qué candidatos o candidatas sí pueden estar y cuáles no pueden estar. Y aquellas, pues, que en algún momento dicen, pues, yo sí voy porque voy, pues, pueden tener tipos de consecuencias, pues, muy nefastas para ellos, desde el tipo personal hasta el tipo familiar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, supimos del asesinato de una maestra que desafortunadamente, ella se llama, o se llamaba Berni Flor Mejía Velázquez, que justamente en el municipio de Matenango de la Frontera la levantó un comando el 7 de septiembre y, pues, apareció muerta el día 12, ¿no?, desafortunadamente. Entonces, en esta, digamos, en ese contexto de próximas elecciones, pues, van a estar ahí no solo la gobernatura, sino también presidencias municipales, regidurías, en fin, muchos cargos públicos desde los cuales se puede controlar, pues, nombramientos, por ejemplo, de policías municipales, policías estatales, mandos que tienen que ver precisamente con el control de la seguridad. Y el otro lado que tampoco debemos dejar de suceder es la cuestión de la migración. Sabemos que ahora ha habido una oleada muy, muy impresionante de personas que están tratando de llegar a Estados Unidos y que, obviamente, esto ha presionado muchísimo, pues, todas las acciones que se tienen aquí, incluso por ahí hay una caricatura de uno de los monedos de México que, pues, urgía la creación, ahora sí, que de una comisión que ayudara a la Comisión de Ayuda a Refugiados por la sobrecarga que tienen, pues, este tipo de instituciones que se ven absolutamente rebasadas. De hecho, supimos hace poco que alrededor de 8 mil migrantes fueron reubicados en otras zonas de Chiapas y también del estado de Tabasco. Entonces, todo eso hace un cóctel muy complejo, pues, de manejar, de controlar. Y aquí hay que decirlo también, pues, sí, sí percibimos una ausencia del estado, sobre todo, pues, a nivel del gobierno del estado de Chiapas, por ejemplo, del gobernador Rutil Escandón. Y en el caso de las presidencias municipales, pues, vemos con, pues, ahora sí que con preocupación que no tienen los suficientes elementos para hacer frente a todo este tipo de problemáticas que por mucho los rebasan de acuerdo, pues, a los presupuestos que tienen, a los recursos en general y que a veces, pues, son hasta presionados por parte de la delincuencia organizada, que insistimos, pues, les extorsionan de distintas maneras. Pues, muchas gracias, Héctor Javier Sánchez, como siempre, que nos ayudas a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí en tu estado. Estado Chiapas, fantástico estado, estado hermoso, diverso, en fin, pero que está viviendo esta terrible situación. Gracias, Héctor Javier. Pues, gracias a ustedes. Y esperamos que ahora, con esa llamada de atención que hubo, pues, sí, ahora efectivamente el estado reciba más atención y haya más presencia aquí de los tres niveles de gobierno. Gracias, Héctor. Gracias, gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, Héctor Javier.